Que ya se formó de una u otra forma todo un rumoreo y un comidillo en el mundo cristiano y en la televisión por el Pastor Morales. Porque primero renunció, después fue acusado, ¿no es cierto? Fuertes acusaciones, después se nos coman de una carta, renunció, ahora dicen que a lo mejor no va a renunciar. ¿Qué pasa realmente con el Pastor Morales? Nosotros fuimos a entrevistarlo, nos cortó la entrevista en la mitad. La periodista Alejandra González hizo la nota, vamos a verla y volvemos a comentar. Me han atacado sin piedad, a mí y a mi familia. No es que yo sea paranoico, pero hemos visto vehículos detenidos en mi casa cuando yo llego de la iglesia. Pensé que la mejor forma era renunciar, pero creo que no tengo por qué renunciar porque yo no he hecho nada. Yo no he cometido ningún delito, no he transgredido ninguna ley, por lo tanto yo voy a seguir pastoreando. Para luego darse una especie de vuelta a carnero y decir que no, obviamente esto deja la incertidumbre respecto de qué razones hubo detrás, qué se está cocinando ahí. Yo le puedo mostrar el documento que nos mandaron. No, es que como le digo, a mí no me ha llegado nada, ¿cómo me va a notificar usted? Yo le puedo mandar, yo le... ¿Pero cómo usted me va a notificar si usted me va a notificar si usted me va a notificar un documento? Si usted, le estoy preguntando, ¿quiere que le muestre el documento? No, pero ¿cómo usted me va a notificar de qué si a mí no me ha llegado ninguna notificación? A nosotros nos mandaron. Pero usted no es del tribunal, me lo tiene que hacer el tribunal, ¿no? Bueno, yo no lo voy a hacer, no se preocupe, ya no lo voy a hacer. Ya, listo. ¿Quiere terminar aquí la entrevista? No, sí, quiero terminar aquí porque usted faltó su palabra. Estos últimos días el pastor Marcos Morales ha sido el centro de la noticia de la Iglesia Evangélica, particularmente del Ministerio Cruzada de Poder, del cual es su líder. Anunció su renuncia, fundamentada en supuestas amenazas, pero al mismo tiempo recibimos denunciantes que lo acusan de intimidaciones también. Logramos hablar con el polémico pastor y nos contó su verdad. Deshonrado, acosado por un grupo de personas que salieron de nuestra congregación, que con suerte deben ser 15 personas, que algunas de ellas yo las expulsé por mala conducta, y que, bueno, en forma de vendetta, como dicen los italianos, en forma de venganza, usando las redes sociales, me han atacado sin piedad, a mí y a mi familia. No fue fácil conseguir esta entrevista. Llamamos en varias oportunidades a su celular, pero solo recibíamos un no como respuesta a nuestras solicitudes de entrevistas. Pero el viernes 14 de febrero a las 17 horas terminaba su programa de radio y ahí estábamos, esperándolo a su salida y obtener alguna declaración. Hablo con mi obispo. Se llama Museo Irreal Ampuera. Pero es real que usted va a salir de la iglesia. Hablo con mi obispo, Museo Irreal Ampuera. Pero es que es mejor que salga de su boca. Como que me pueda dar su contacto o algo. Un micro, soy un personaje público. Estoy muy tan fijo, no sé irrealmente fuera, ahí va a estar... ¿Pero es real que usted se va a salir de la iglesia? Claro. Mientras hablábamos con el hijo del pastor, se abre el portón de salida de autos y ahí venía conduciendo Marcos Morales. No, 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 no. No, no. Yo no lo estoy... Ahí le están dando la ilusión. Yo no lo estoy interferiendo a usted, caralero. Yo me estoy dando la ilusión. Pastor, es verdad que todas las denuncias que le han hecho... Una bataola se armó a la salida con empujones y acusaciones, donde incluso el camarógrafo de nuestro programa fue agredido por la espalda mientras hacía su trabajo. Por la otra parte aseguran que entre la discusión habría un menor de edad, siendo identificado como la persona que sale con un pañal de guagua a impedir que grabáramos. Después de varios minutos de acusaciones y malos entendidos, seguimos con los protocolos que el mismo líder de Cruzada de Poder nos indicó y hablamos con el obispo Moisés Israel Ampuero para solicitar una entrevista con el pastor Morales. Finalmente nos dicen que todo estaría autorizado y que Marcos Morales accedió a darnos una entrevista. Allá fuimos, a este lugar acordado, su templo ubicado en el centro de Santiago. Fieles o algunos de ellos pueden pensar que es poco consecuente haber mandado ese comunicado y después retractarse y decir que me voy a quedar. Bueno, yo soy dueño de decidir con mi vida lo que yo crea conveniente. Aquí los que tienen que preocuparse de mi decisión son el obispo y los pastores, mi familia y la congregación que yo pastoreo. Es el mismo quien aclara que finalmente tomó la decisión de continuar en la iglesia, postura muy distinta a la difundida el jueves 13 de febrero, cuando a través de un comunicado de prensa masificado en redes sociales, anuncia su retiro de la vida pastoral. Por espacio de más de dos años y medio, llevo una tremenda carga en mi alma, debido a la impresionante cantidad de ataques despiadados e inmisericordes de muchos enemigos de mi ministerio, de muchas formas y maneras, pero en especial por redes sociales, muchos enemigos de nuestro precioso y honroso concilio cruzada de poder están obsesionados con destruir la obra de Dios. Esta decisión la vengo madurando por mucho tiempo y la he puesto delante de Dios en mis oraciones. Nosotros tenemos un equipo, por lo general, que trabaja con nosotros, que también son tomadores de decisiones. Entonces, que haya tomado una decisión, comunicarlo, informarlo, siendo una persona tan mediatizada como últimamente ha aparecido en los medios, para luego darse una especie de vuelta a carnero y decir que no, obviamente esto deja la incertidumbre respecto de qué razones hubo detrás, qué se está cocinando ahí, qué intereses hay de fondo, y que obviamente no entrega un buen mensaje ni a la iglesia cristiana en general, ni a los medios de comunicación ni a la opinión pública. Cristo está aquí. La sangre de Cristo está fluyendo. La sangre de Cristo a lo que es un manestral de vida. La sangre de Cristo no se ha acercado, no se ha coagulado. Y esos denunciantes no creían en su renuncia. Aseguran que esta no sería la primera vez que pone su cargo a disposición. Esto de que va a dejar el ministerio, que va a dejar el pastorado, no es la primera vez que lo escuchamos. No es la primera vez que lo escucho yo, lo he escuchado por lo menos cuatro o cinco veces. La mejor manera que tengo de escribirlo esto es un chiste. Esto es un viejo truco que él siempre ha usado. Siempre termina un par de días después diciendo, no, voy a seguir, voy a seguir, porque a mí me llamó el Señor. Lo veo como una cortina, una cortina de humo, porque esto mismo él ya lo había hecho hace un tiempo. Yo no creo personalmente que Marcos Morales se esté retirando por el peso de la crítica, hacia sus acciones y sus fuertes declaraciones en este último tiempo. Es el mismo pastor quien le responde. No, esta es la primera vez que yo hago un pronunciamiento en mi Facebook. Una de las razones cuando anunció su salida estaba fundamentada en supuestas amenazas. ¿A qué se refiere puntualmente? No es que yo sea paranoico, pero hemos visto vehículos detenidos en mi casa cuando yo llego de la iglesia, amenazas incluso de otros grupos también de izquierda que me decían que me iban a venir a afunar, a quemar la iglesia en los días del estallido social. Debido a eso y a la presión a la que estaba sometido yo en mi familia, pensé que la mejor forma era renunciar, pero creo que no tengo por qué renunciar porque yo no he hecho nada. Amenazas de muerte, amenazas de funarme, diciendo que me van a llevar a la televisión supuestas demandas o casos, todo para mí me ha infundado, pero a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, Facebook, correo, Instagram. ¿Pero qué te dicen? ¿Te vamos a ir a matar? ¿Vamos a matar a tu familia? No, 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 que yo soy un pastor corrupto, que soy un perverso, que soy un machista, un sinfín de cosas que soy yo, y otros términos que son irreproducibles. Hay quienes no justifican, pero si pudieran comprender el origen de hostilidades, o directamente enemigos, ¿qué podría ganar morales? Así lo explica el pastor Cepeda. Él habla de amenazas de muerte, yo creo que eso es gravísimo, pero sin duda alguna, durante mucho tiempo, el pastor Marco Morales se ha empecinado en hacerse enemigo, por su manera de reaccionar, por su falta de autocrítica, por esa falta de autocrítica yo creo que le está pasando hoy día a la cuenta la fama, la fama que lo pilló sin educación. Hace unos días atrás pensé dejarlo todo, porque me sentí saturado, y de verdad dije, no, voy a dejar el pastorado, esto ya no tiene nombre, pero vamos a seguir adelante, y si voy a seguir adelante, y estos enemigos míos quieren guerra, van a tener guerra. Se metieron en un problema, porque se metieron conmigo, no porque yo sea un superhombre, se metieron con un siervo de Dios. Vamos a ver de aquí a un año y medio quién está con vida espiritual, ustedes, mis enemigos, o yo. Pero así como es el mismo, quien asegura haber recibido amenazas, hay quienes lo acusan de lo mismo, personas que fueron cercanas a su iglesia, a su radio, o a él, aseguran haber sido amedrentados por la autoridad de la iglesia evangélica, como es el caso de César Pérez. Y usted se vino al sur, ¿por qué razón? Por las amenazas, precisamente por las amenazas, no por miedo, no por temor. Yo soy cristiano, y no me arrepiento, ni tampoco me avergüenzo, pero el tema es que puedo ser muy cristiano, pero yo no voy a permitir que amenacen a mi familia y a mis hijos. César trabajó con él en la radio, y el pastor lo habría acusado de abandonar sus labores. Yo dejé de trabajar con el señor Marcos Morales, porque a mí me acusó de que yo le dejaba votar a la radio. Pero resulta que en los momentos que él dice que yo le dejaba votar a la radio, me llamaba por teléfono y me decía, ¿usted tiene dinero de los pagos de los programas? Sí, vaya a depositarme, déjeme programada la radio y vaya a depositarlo. Y él después me acusó de que yo le dejaba votar a la radio. Otro de los denunciantes es Sergio Velázquez, quien incluso habría sido expulsado de la iglesia. Cuando uno ya empieza a dudar de él, él no tiene ningún reparo en echarlo de la iglesia. Él me echó de la iglesia. Me envió un audio de WhatsApp y me dijo, no quiero que vaya más a la iglesia porque usted ya no me cree. Los mensajes me llovían en Facebook, en el WhatsApp, amenazando. Me amenazaron a mi hijo, mi hijo tiene cinco años. Me amenazaron a mí y puse una demanda en fiscalía. Ellos son algunas de las personas que se han atrevido a hablar del pastor y revelar supuestas situaciones que ahora estarían siendo investigadas por la justicia. Le preguntamos al mismo pastor por estas personas. ¿Los conoce? ¿Qué tiene que decir? Nosotros hablamos con César, que también apareció en nuestra nota, que vive en Legu ahora. Él dice que se fue incluso al sur por los motivos de la amenaza suya. No sé por qué tiene que demostrar qué amenaza de hecho yo. Él nos mostró textos de donde... Yo también podría mostrar más... ¿De que está como del Facebook de su hijo? No, no. En mi Facebook, mi Facebook tiene que buscarse. Yo tengo una sola denuncia a encontrar en mi Facebook. Pero estos no son los únicos casos. Roberto Baeza nos cuenta que conoció al pastor por un grupo de WhatsApp que organizan para hablar de la fe y la Biblia. Todo habría cambiado cuando se discutió sobre el diezmo. El año pasado lo invitamos y estuvimos debatiendo un tema de este diezmo monetario que se pide hoy en día a la iglesia. Entonces, por esas cosas nosotros conocimos a este señor que lamentablemente nos encontramos con la sorpresa de que cuando no tenía evidencia bíblica para sustentar eso de que él tiene que vivir a cuerpo de rey predicando un falso diezmo. Porque ese diezmo que se predica hoy en la iglesia no es bíblico. Entonces, por eso lo trajimos a este señor, a ese grupo, y los llenó de insultos, de garabatos, improperios, maldiciones, tratando a la esposa de los hermanos. Asegura que jamás imaginó lo que vendría después. Una serie de intimidaciones, no solo a él, a lo que se suman fuertes insultos y burlas a su hija, asegura el denunciante. Este señor sacó la foto del perfil de mi hija de siete años, mi única hija, y dijo que mi hija tenía una cara gilá. Nunca la ha conocido, nunca la ha visto. Y mi esposa está súper dolida. Mi esposa está mal porque ella sigue, ella sí viene a la iglesia evangélica, entonces me pregunta a mí, chuta, ¿qué hago? ¿En quién vamos a creer ahora? Esta gente, es una gente maldiciente, dispuesta a meterse con una niña, o sea, ¿qué más? Estos son algunos de los audios que Roberto nos envió, donde supuestamente habla el pastor Marcos Morales. Ponga atención. No tiene ningún argumento, ¿sabe lo que hacen ustedes? Es una de las puras groserías, puros garabatos. De la abundancia del corazón a la boca, como ustedes tienen el corazón podrido, son impíos, herejes, y ustedes no son capaces de darle un pobre, de hecho ustedes van del impuesto, la mayoría de la gente no van del impuesto, meten la plata por debajo de la mesa y vienen a hablar de los pastores, ¿con qué autoridad? Además, tú no puedes hablar de los pastores, tú no eres pastor, ni siquiera eres oveja, con suerte eres un chancho. Si bien Roberto no es pastor, ni tampoco parte de la iglesia evangélica, practica el cristianismo de forma independiente, se considera un ferviente creyente que se dedica al estudio de la Biblia, pero los mensajes de audio continúan. Están respirando por la herida, amigos, ustedes no le han ganado a nadie, ustedes no existen, ustedes son puros giles nomás, jamás daría ahí la cara, así que arrepiéntete. Yo tengo una iglesia grande, preciosa, de 1.200 personas, y vivo bien, pero no soy rico, y los atiendo, los asesoro, los aconsejo, los visito, les ayudo hasta económicamente, y tú no eres capaz de darle un pobre, muerto de hambre, muerto de hambre. Los mensajes de insultos eran súper subidos de tono, hasta me da vergüenza mostrarlo, pero los dejé acá a la periodista, a este pastor que lo denunció también, para que se den cuenta que es desafiante. Yo después tuve que bloquearlo, lo contactamos nuevamente después de un año, ahora después que salió el reportaje, y lo tuvimos que bloquear, algunos hermanos lo bloquearon porque es demasiado grosero. Roberto ya estudia la posibilidad de acudir a la justicia, pero aún no lo ha hecho, acusando desconfianza y lentitud en el sistema. Y mientras estábamos en la oficina del Pastor Morales, le preguntamos también por Roberto Baeza y estos audios. Roberto Baeza nos mandó audio a nosotros. ¿No ubica a Roberto Baeza? ¿No ubica a Roberto Baeza? Yo le puedo mostrar un audio que nos mandó él, a ver si usted se reconoce en él. No, es que como le digo, es que yo no conozco a Roberto Baeza. Intentamos mostrarle los audios para saber si se identificaba en ellos, se reconocía su voz. Pero no tomó del todo bien nuestra solicitud. Pero mire, yo le voy a mostrar un audio. No, es que no me lo muestro. Yo le digo que yo no conozco a Roberto Baeza porque yo converso con miles de personas. Ahora, es muy fácil que a un pastor que las personas la creen y no le responde fuerte, puedan tomar ese audio y usarlo a favor de ellos. ¿Y por qué no cuentan ellos, aquí hay un pastor detrás mío que es el pastor Hugo Albonos, déjenme terminar, que le pasa exactamente lo mismo. Tenemos una discusión y las personas toman el audio y la respuesta que no le da fuerte, pero no toman la otra parte, habría que ver las otras dos partes. Pero quiero, quiero... Porque una discusión, no, es que no me lo haga escuchar. Porque yo no necesito escucharlo. Basta que usted me diga porque yo no conozco a la persona. Eso es todo. Pero no me va a decir que... porque si usted me coloca el audio, entonces no siga... No sigamos en lo que usted dice. No, pero si como le digo, usted no me dijo eso que... No, pero yo quiero que usted me diga si es usted. Escúcheme, yo le dije eso. Si usted me va a poner todos los audios, yo tengo miles de audios. Es un audio. Escúcheme bien, pero usted quiere hacerme una pregunta o quiere colocarme el audio. ¿No? Escúcheme, usted quiere... Ya. Todo quedó ahí después de varias acusaciones contra nuestro trabajo cuando lo que hicimos fue saber si era él o no quien estaba en esos audios. Terminó con nuestra salida de la oficina y el fin de la entrevista. Usted está en mi oficina. Sí. Le pido respeto porque usted está en nuestra congrabazón. No, sí, cálme. Yo he tenido la diferencia y el respeto de recibirlo, de darle la entrevista, de contestar su pregunta. Pero le digo que si usted me pone el audio, porque si no me puede bombardear con un montón de audio del pastor... No, no, yo... Mire, Samir, es que de verdad yo le puedo demostrar muchas cosas que nos mandaron. Sí, pero... Yo le muestro este audio... Es una cara de la moneda porque tendrían que ver también la otra parte. Yo también podría demandarlo aquí pero yo no lo he hecho. ¿Listo? ¿Quiere terminar aquí la entrevista? No, sí, quiero terminar aquí porque usted... Faltó a su palabra. Fue poco ético. No, yo le dije... Yo fui muy respetuoso. Yo le dije... No me coloque el audio y lo insistió. ¿Qué piensa la Iglesia Evangélica de líderes como el pastor Marcos Morales? ¿Cómo definen su tipo de pastoreo? Se lo preguntamos a Walter Vega, ministro presbiteriano, director y vocero del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile. No, yo personalmente no lo conozco pero sí es un personaje bastante polémico en el mundo cristiano. Es conocido por sus dichos por un discurso bastante vehemente, muchas veces avasallador, tal vez insolente y a veces, según mi punto de vista, bastante lejano de la gracia del Señor. El Evangelio de Jesucristo es el amor de Dios por el pecador del cual todos nosotros estamos involucrados. Todos somos pecadores, todos les hemos fallado a Dios pero Jesucristo no vino a condenarnos y lamentablemente la predicación del pastor Marcos Morales adolece mucho o falta mucho a la gracia de Cristo, a la justificación por fe, a la misericordia del Señor. Él generalmente se queda en una sistemática y constante condena hacia las ovejas, hacia las personas y de ahí vemos nosotros las declaraciones o el testimonio de bastantes personas que pertenecían a su iglesia manifestando, confesando un distinto tipo de abuso incluso desde el púlpito el día domingo satanizando hermanos o hermanas que no tienen que no están en concordancia con su postulado y con su clase. Un nuevo capítulo de polémicas se escribe en la historia de este particular pastor Marcos Morales que finalmente no renunciará al pastoreo como anunció a través de un comunicado que él mismo difundió. A pesar de eso y a la continuidad de su liderazgo en el Ministerio Cruzada de Poder se suman las denuncias en su contra un hombre sin pelos en la lengua que va de frente pero que sigue siendo cuestionado en su labor al servicio de la fe. Hace unos días atrás pensé dejarlo todo porque me sentí saturado esto de que va a dejar el ministerio que va a dejar el pastorado no es la primera vez que lo escuchamos no es la primera vez que lo escucho yo lo he escuchado por lo menos cuatro o cinco veces pero a mi parecer es para volver a tomar fuerzas con la gente porque él se vio un poco atrapado ya que hay muchas denuncias en contra de él yo considero sinceramente que Marcos Morales es sin duda la versión flight del hoy público estuvo en nuestro programa hace un par de semanas donde dijo varias frases que quedaron plasmadas en más de un medio de comunicación sin embargo ahora el pastor Marcos Morales de la iglesia cruzada de poder anunció que renunciara a sus labores religiosas argumentando amenazas lo que he vivido junto a mi familia en estos últimos años y sumado a mi participación en el programa de tv contigo en la mañana de chilevisión el día 22 de enero del presente año donde recibí en las horas y días posteriores toda clase de descalificaciones insultos y amenazas él habla de amenazas de muerte yo creo que eso es gravísimo pero sin duda alguna durante mucho tiempo el pastor Marcos Morales se ha empecinado en hacerse enemigo por su manera de reaccionar por su falta de autocrítica por esa falta de autocrítica yo creo que le está pasando hoy día a la cuenta la fama la fama que lo pilló sino de educación pero ¿quién es el pastor Marcos Morales? y ¿por qué su renuncia se ha convertido en un verdadero terremoto dentro de la iglesia evangélica? se lo explicaremos en los siguientes minutos aquí en Contigo en la mañana oriundo de la pintana Marcos Morales Chávez lleva 25 años como pastor de la iglesia cruzada de poder donde con una oratoria que muchos definen como hipnotizante supo ganarse a sus fieles el carisma que tiene es bastante grande yo lo digo como experiencia propia también me vi así engatusado por la manera en que predica como exponía las cosas pero es más que nada el carisma la manera en que expone la Biblia porque eso es lo que uno principalmente va a hacer a la iglesia escuchar la palabra tiene 54 años y lleva casado 29 con una familia cuyos cuatro hijos son muy conocidos por la comunidad de la iglesia a la que pertenecen gracias al pastoreo viajó por el mundo a países como Argentina Ecuador Estados Unidos y hasta Israel estamos acá en el aeropuerto David Gurion de Tel Aviv la capital de Israel ha sido ya hasta el momento una experiencia extraordinaria de solamente pisar tierra santa que es la tierra donde nació nuestro señor Jesucristo públicamente manifestado no estar a favor de la ley de aborto ni tampoco de la ley de identidad de género entre otros temas de los cuales hablaba constantemente sus sermones en su propio programa de la radio Palabra de Dios ex emisora Yungay su iglesia adquirió en el año 2010 hace unos días atrás pensé dejarlo todo porque me sentí saturado y de verdad dije no voy a dejar el pastorado esto ya no tiene nombre pero vamos a seguir adelante si voy a seguir adelante y estos enemigos míos quieren guerra van a tener guerra se metieron en un problema porque se metieron conmigo no porque yo sea un superhombre se metieron con un siervo de Dios vamos a ver de aquí a un año y medio quién está con vida y cuál ustedes mis enemigos o yo su singular carácter era conocido por quienes trabajaron junto a él así lo explica Sergio Velázquez quien fue su sonidista en sus misas por más de nueve años es un tipo explosivo cuando alguien no está de acuerdo con él es una persona que que te insulta sin necesidad te trata de la peor manera pero si me preguntas la experiencia de trabajar con él es horrible en pleno culto a nosotros nos decían los hermanos del zumbido entonces claro uno está trabajando ahí por amor a Dios por no no recibe no se cobra no se recibe un sueldo ni nada y esta persona lo agradece de esa manera su extenso currículum religioso y popularidad hizo en este programa tomar la decisión de invitarlo como una voz dentro de la iglesia evangélica y así comentó en un asalto a la residencia del ex obispo Durán el 21 de enero pasado no todas las iglesias funcionan igual lo primero que tenemos que decir es que el diálogo es bíblico el problema es como se administra realmente lo administran los pastores yo administro los diálogos ¿usted administra los diálogos? el 50% 40% para mí el 60% yo lo aporto a la obra el 50% de los diezmos va para usted si eso si usted decía que pueden ser 20 millones al menos no es que nosotros nos vamos a tener que decir cuántas cantidades no es porque están interesados en saber cuánto gana un pastor al correr de los minutos el tono de la conversación empezó a cambiar yo a mí me gustaría ganar la mitad del sueldo que gana pero no es una sinvergüezura yo pienso que sí él se gana la plata no está presente se gana plata legalmente transparentemente paga impuestos 25 millones de pesos y además trabaja en tres trabajos 25 millones de pesos tú consideras que una persona no tengo idea cuánto gana pero no no palabras que no pasaron advertidas para nadie ya que no fueron pocos los portales de internet medios escritos y audiovisuales que replicaron las frases que el pastor Morales dijo en nuestro programa si el revuelo fue inmenso a los medios de comunicación que habrán pensado en iglesia evangélica de la participación de Morales en contigo en la mañana o sea hay un repudio tremendo hay un rechazo en absoluto yo creo que solamente representa a esa agrupación a la cual él se refería en su entrevista al ver esa declaración que hace el señor Marcos Morales afirmando de que él tiene libre disposición de sus diezmos es la realidad que él está viviendo cuando lo vi ahí defendiendo cosas indefendibles ver lo que estaba nervioso porque no podía ser transparente con las cifras de dinero que le preguntaban la verdad que para mí fue ir a hacer el ridículo y dejar mal el evangelio en realidad porque generalmente la gente en general espera que los cristianos nos comportemos de forma más correcta en la sociedad yo considero sinceramente que Marcos Morales es sin duda la versión flight de la victoria porque considero que tienen el mismo modo operante la misma indolencia la misma manera de trabajar uno es más carismático que otro es más prudente es más hermético pero Marcos Morales no tiene pelo en la lengua de faltarle el respeto a una persona pasaron un par de semanas y luego de la entrevista que realizó todo cambió un hombre que parecía que jamás abandonaría su iglesia de un momento a otro deseó dejar atrás sus labores como pastor religioso enviando un comunicado público explicando sus razones por espacio por espacio de más de dos años y medio llevo una tremenda carga en mi alma debido a la impresionante cantidad de ataques despiadados e inmisericordes de muchos enemigos de mi ministerio de muchas formas y maneras pero en especial por redes sociales muchos enemigos de nuestro precioso y honroso concilio cruzada de poder están obsesionados con destruir la obra de Dios esta decisión la vengo madurando por mucho tiempo y la he puesto delante de Dios en mis oraciones de esta manera Marcos Morales detalló la decisión que tomó informando además que tal determinación la hará oficial el 2 de marzo cuando se realice la reunión mensual de pastores de su comunidad religiosa ahí explicará uno por uno los motivos que lo llevaron a tomar tan importante vuelco en su vida tal como dice en su comunicado lo que he vivido junto a mi familia en estos últimos años y sumado a mi participación en el programa de TV Contigo en la mañana de Chilevisión el día 22 de enero del presente año donde recibí en las horas y días posteriores toda clase de descalificaciones insultos y amenazas usando epítetos de toda clase pastor ladrón sinvergüenza vividor cafiche cara dura etcétera todos los días recibo toda clase de insultos críticas amenazas de muerte hasta me han amenazado de ir a quemar nuestra iglesia bueno yo no creo personalmente que Marcos Morales se esté retirando por el peso de la crítica hacia sus acciones y sus fuertes declaraciones en este último tiempo ya que esa ha sido su área ha sido su hábitat ser contencioso ser crítico ser polémico y también por su particular forma de hablar y reaccionar esto de que va a dejar el ministerio que va a dejar el pastorado no es la primera vez que lo escuchamos no es la primera vez que lo escucho yo lo he escuchado por lo menos cuatro o cinco veces la mejor manera que tengo de escribirlo esto es un chiste esto es un viejo truco que él siempre ha usado siempre termina un par de días después diciendo no voy a seguir voy a seguir porque a mí me llamó el señor lo veo como una cortina una cortina de humo porque esto mismo él ya lo había hecho hace un tiempo pero a mi parecer es para volver a tomar fuerzas con la gente porque él se vio un poco atrapado ya que hay muchas denuncias en contra de él claramente son palabras que no les hacen mayor sentido a estas personas que fueron cercanos por trabajo o fe para César Pérez quien dice haber trabajado cuatro años en la radio con el pastor Morales esto se veía venir yo dejé de trabajar con el señor Marcos Morales porque a mí me acusó de que yo le dejaba votar a la radio pero resulta que en los momentos que él dice que yo le dejaba votar a la radio me llamaba por teléfono y me decía usted tiene dinero de los pagos de los programas si vaya a depositarme déjeme programada la radio y vaya a depositarlo y él después me acusó de que yo le dejaba votada la radio ¿y usted se vino al sur por qué razón? por las amenazas precisamente por las amenazas no por miedo no por temor yo soy cristiano y no me arrepiento ni tampoco me avergüenzo pero el tema es que voy a ser muy cristiano pero yo no voy a permitir que amenacen a mi familia y a mis hijos asegura que el pastor lo habría amenazado constantemente por las redes sociales y no solo a él sino que también a Sergio Velázquez con quien conjuntamente lo denunciaron por el delito de amenazas en la fiscalía centro-norte cuando uno ya empieza a dudar de él él no tiene ningún reparo en echarlo de la iglesia él me echó de la iglesia me envió un audio de whatsapp y me dijo no quiero que vaya más a la iglesia porque usted ya no me cree los mensajes me llovían en facebook en el whatsapp amenazando me amenazaron a mi hijo mi hijo tiene 5 años me amenazaron a mi y puse una demanda en fiscalía para Sergio quien fue siervo y parte de la iglesia de Morales por lo menos durante 9 años no fue un tema fácil de llevar sobre todo por el calibre de las palabras con que su ex pastor lo habría intentado intimidar lo insultó a mi papá lo insultó de todas las maneras posibles insultó a su esposa a mi ex esposa la trató de prostituta la trató que era una ramera que era una fácil que de todas las maneras que se le puede insultar de forma grave a una mujer otro asunto que ha llamado la atención con respecto a las graves acusaciones que han hecho contra el pastor Morales guarda relación con supuestas conversaciones sexuales que este habría enviado nada más y nada menos que la esposa de César hace bastante violencia en el género femenino no solamente a mi esposa la trata de prostituta sino hay muchas hermanas y mujeres que no son cristianas que también han podido dar testimonio de que él es un acosador y aparte de eso es como le decía una persona violenta con el género femenino yo me cansé de guardar silencio me cansé he vivido cinco años en silencio registros fuertes que debido a su contenido son irreproducibles en televisión conversaciones subidas de tono las cuales terminaron por distanciar totalmente a César y su familia de la iglesia cruzada de poder intentamos comunicarnos con el número desde donde habrían llegado los mensajes pero no hubo respuestas el número que usted ha marcado no contesta por favor intente más tarde él maneja una mafia esto es una una mafia yo no puedo decir esto es una iglesia esto es una secta él maneja una mafia donde nosotros prácticamente tenemos que estar casi sin dormir porque pueden llegar a nuestra casa a golpearnos después de todo lo que ha ocurrido usted cree que él va a renunciar no no definitivamente no varias personas han manifestado públicamente no estar de acuerdo con la forma en como el pastor Morales se maneja en su iglesia y también fuera de ella uno de ellos es el también pastor Pablo Cepeda el problema fue de que nosotros lo denunciamos abiertamente el pastor Marcos Morales a través de las redes sociales por el mismo tipo de actuar que tenía el señor Durán que mantenía la misma estructura financiera que el señor Durán y que de alguna u otra manera se metía a fondo en estos temas de matonaje hacia las personas este tipo de amenazas hacia las personas este tipo de vulgaridad para poder violentar a las personas verbal y físicamente hace unas semanas el mismo pastor Cepeda denunció nuestro programa haber sido víctima de amenazas por parte de Marcos Morales incluso inició acciones judiciales en su contra desde el año desde el año 2013 nosotros hemos sido amenazados con mi esposa por parte de este mismo personaje nosotros del año 2019 fuimos asaltados en nuestra casa prácticamente en febrero después de haber dado una entrevista y donde denunciamos a este señor con nombre y apellido y por haberlo denunciado a los tres días nos llama el obispo de este ministerio diciéndonos que nos tenía una sorpresita y esa sorpresita dio cabida a que nos vinieran a violentar a nuestra casa cinco tipos que estaban intentando ingresar y que no sabían que yo tenía un perro pastor alemán que logró impedir el paso son solo algunos de los testimonios que encontramos sobre el pastor Morales que no quiso referirse a estos temas ni a su reciente renuncia cuando lo llamamos soy periodista del programa contigo en la mañana de televisión no gracias no quiero ir a televisión quisiera hacerle unas consultas le dije que no quería hacer ningún tipo de entrevista yo si pero creo que no le dije que no pero si el no es no usted sabe lo que es no por supuesto pero es sobre su declaración ese año sus participaciones en televisión no pasaron desapercibidas y claramente no se lo olvidará al menos por un buen tiempo en la iglesia evangélica a la que hoy pretende renunciar bueno esta es la historia del pastor Morales que al parecer no va a renunciar tenemos a Sergio Velázquez que está con nosotros que trabajó muchos años con el pastor Morales hacia el sonido de él y también estamos con don Walter Vega ministro prefiteriano director y vocero de iglesia evangélica y protestantes de Chile muchas gracias a ambos Sergio quisiera partir contigo bueno tú tuviste una relación cercana con él porque trabajaste de la mano con él mucho tiempo hoy día tú estás en la vereda al frente acusándolo y denunciando muchas de sus acciones porque ¿qué pasó? ¿cómo se quebraron ustedes? bueno primero que nada saludos a todos hola hola yo trabajé casi nueve años incluso un poco más con Marcos Morales estuve trabajando en diversarias de la iglesia pues yo soy como informático ayudaba a arreglar los computadores de la radio hacía sonido en la iglesia ayudaba a mismo César con los temas radiales y de sonido y fue una experiencia un tanto tormentosa trabajar con él la manera los tratos que él tenía al principio uno uno se uno siempre busca estar ahí trabajando para Dios de forma de forma gratis porque uno lo hace por amor a Dios amor a la obra amor a la iglesia pero cuando uno se empieza a dar cuenta de cómo son las cosas tras bambalinas cómo son el el manejarse de los líderes en especial de este personaje del que estamos denunciando uno se va en picada se empieza a ver primero es el trato abusivo que tiene Marcos Morales con la gente el cómo los trata como le digo el el hecho de que a nosotros nos trataba de los hermanos del zumbido cuando había algún problema de audio en la iglesia no tenía el el reparo en decirlo a culto lleno para que todos se rieran de nosotros o el el que enviaba mensaje a la gente que no estaba que no estaba de acuerdo con él ver cómo bueno la persona que estaba a cargo de de sonido principalmente en en esa iglesia era esposo de la tesorera de la iglesia entonces yo de repente veía entrar a a la tesorera con diezmos de un fajo un fajo gigante de billetes con 3, 4 millones de pesos en un solo diezmo que la gente a la gente le daba vergüenza ir a dejarlo a la mesa para porque era un sobre muy muy lleno lleno entonces el ver todas esas cosas y ver que había gente con necesidad en la iglesia personalmente yo ayudaba a veces tenía una buena situación económica ayudaba a gente en la iglesia y ver que el al momento de él recibir esas cosas no ayudaba a nadie Sergio cosa tú no te quiero preguntar lo que pasa es que pareciera que aquí estuviéramos hablando de una suerte como de reyesuelo o señor feudal ¿no? donde aplica la conducta del sometimiento porque eso es básicamente Sergio lo que yo logro interpretar en tus palabras ¿no? que había un maltrato que me gustaría entrar en el detalle para saber cuál era la dimensión de esa conducta pero al mismo tiempo había una forma de coacción que probablemente tenía que ver con cierto poder y lo hemos visto no solamente en la iglesia evangélica sino que en los casos de abusos es la iglesia católica donde hay un control de conciencia de cierta manera ¿no? me gustaría que describieras esa red el comportamiento de las personas ¿por qué? ¿por qué desde tu óptica alguien soportaría el maltrato? ¿no? ¿y qué tipo de maltrato de parte del pastor Morales? a ver sí es correcto lo que dices tú de que él practica el tema de someter a la gente ahí él se tomaba de unos versículos bíblicos donde dice donde dice la Biblia que nos sometamos a nuestros pastores pero en forma de respeto en forma de respeto él tomaba eso para ser un rey en la iglesia yo a mí nadie me lo contó estuve nueve años cerca de él y yo veía como él llegaba en su vehículo y le tenían que ir a buscar los bolsos le tenían que ir a buscar las maletas él no tocaba no tocaba un bolso todos se lo tenían que hacer o también cuando se hacían las campañas al aire libre él llegaba solamente a subirse a la tarima después se bajaba se iba no ayudaba en nada Sergio tú comentabas que estuviste nueve años trabajando con el pastor hay un punto de inflexión hay un momento en que ustedes empiezan a decir basta esto anda mal yo me imagino que este trato era desde el comienzo pero me imagino que hay un momento puntual en que ustedes dicen esto no está funcionando sí nosotros vivimos una situación personal bastante delicada y bastante vergonzosa por él de alguna manera ¿cuál? por decirlo de alguna manera miren como le digo es bastante vergonzosa pero lo tengo que denunciar yo me separé de mi ex esposa estuve alrededor de un año de un año separado ella como mujer libre tuvo derecho a rehacer su vida y tuvo una relación con el hijo de Marcos Morales a producto de esto a producto de esto ella quedó embarazada ahora el gran problema de todo lo que pasó fue cuando me llamaron para mantener una imagen porque dentro de la iglesia evangélica sobre todo dentro de lo que Marcos Morales predica el que una persona casada tenga una relación independiente que estén separadas que tenga una relación fuera de su de su matrimonio se ve muy mal ahora como era el hijo del pastor él me llamó a la oficina me explicaron la situación que pasaba y lo que querían era que para tapar todo esto yo me hiciera cargo del bebé pero por qué tapar esto no, no, no espérate no te puedo creer que te pidieron eso Sergio claro eso fue lo que lo que quería en primera instancia para tapar el hecho el tema de lo que era la familia pastoral el hijo del pastor estaba casado con otra mujer porque si no uno entendería que bueno él no estaba casado él se casó hace poco Sergio estaba casado y tú Sergio te habías separado hace poco de tu señora llevaba un año separado ya y ella tuvo un hijo con el hijo del pastor y a ti te piden que en el fondo silencias esta situación y que te hagas cargo tú correcto cuál fue tu respuesta en ese momento yo en el momento quedé un poco en shock o sea no les voy a mentir que me dolió en el momento porque siempre tuve la esperanza de arreglar las cosas pero obviamente si no se puede no se puede pero que se hiciera cargo del niño y claro yo le tenía yo no puedo negar que yo le tuve cariño a este personaje le tuve mucho cariño y en un momento lo pensé pero el problema fue el mal actual que vino después de él y eso ya me gatilló yo quería preguntarte Sergio él a la gente el maltrato se demostraba poniéndoles apodos tratándolos mal gritándole por ejemplo cuando él te yo entiendo que en las reglas que tiene el mundo evangélico no se acepta el adulterio tú estabas separado de hecho con tu esposa correcto no estaban divorciados por lo tanto para él para el pastor ella era considerada una mujer adultera y lo que él no quería reconocer era esa situación y por eso quería achacarte el hijo de su hijo su nieto te lo quería endosar a ti ¿cierto? correcto entonces ¿cómo se mezcla esta situación del maltrato? ¿en qué minuto tú le dices ¿sabe qué más pastor? yo no me puedo hacer cargo porque la verdad es que el hijo de mi mujer con su hijo ¿en qué minuto tú decides apechugar y decir no lo voy a hacer? fue en un momento que hubo un culto y él comienza a explicarle las cosas a la congregación ahí hubo una persona que grabó que entendió todo esto y grabó ese culto en específico y empezó a culpar a mi ex esposa del tema la trató que era una ramera una prostituta que era la mujer fácil de la iglesia prácticamente porque tuvo una relación con su hijo y aquí ¿esto fue en el culto? ¿lo hizo en el culto? fue en el culto delante del mundo fue en pleno culto fue iglesia llena o sea lo hizo desde el púlpito correcto ¿y usted estaba ahí Sergio? no yo no estaba porque a mí yo la verdad ya no quería como estaba viendo que estaba actuando mal ya no quería ir mucho a la iglesia en ese entonces y a mí me mandaron después ese audio que grabó y como les digo el tema ahí la víctima era su hijo claro ya y Sergio y estaba su ex mujer tu ex mujer estaba en ese momento cuando él comienza a decir ese tipo de cosas no a ella la echó al momento de saber todo esto la echó de la iglesia la echó de la iglesia correcto ¿y continuó la relación con el hijo del pastor Morales? no no si ahí se acabó todo ahora desconozco bien si siguen porque yo no tengo mucho contacto con mi esposa más que por mi hijo Sergio ¿pero nació la guagua? sí sí nació ¿y qué edad tiene? el niño tiene dos años ¿y quién se hace cargo de ese niño? ¿tú eres señora o el hijo del pastor? el hijo del pastor desapareció durante dos años yo estuve ayudando al niño bueno al niño yo lo amo como a mi hijo lo amo como a mi hijo porque el hermano es hermano de mi hijo y aparte es súper cariñoso conmigo y claro yo lo ayudé y después de dos años vino a aparecer este hijo ¿y ahora vuelve a aparecer? claro o sea vino y para más que nada limpiar la imagen porque como le digo a esta gente le importa mucho la imagen que muestran hacia el interior ese es el hijo de la persona él es el hijo del pastor Sergio bueno yo conocí esta historia y tengo entendido que a él hubo que condenarlo para que se hiciera cargo del hijo tú tienes ese papeleo ¿no? sí sí está yo hice un video en YouTube donde a este personaje subí los papeles ¿por qué? porque yo tuve una conversación estuvo mi papá presente estuvo Marcos Morales y Marcos Morales Junior ahí donde él me dijo con palabras textuales yo no siento ningún afecto por ese niño me dijo yo no siento ningún afecto por ese niño él no no es nada para mí con palabras textuales bien cristiano el caballero se supone que es cristiano por eso te digo bien ¿sabes que te voy a pedir algo? disculpe chica no hablemos más del niño por favor por esto te voy a pedir de forma personal me parece y yo sé que esta historia podría ser sabrosa con respecto a a lo que él dice del niño pero pero vamos a cuidarle y protegerlo te quiero llevar al momento cuando él te dice que tú te hagas cargo de la situación hablemos de ti no del menor como él te llama a todo porque bueno mucha gente sabía ¿no es cierto? que el hijo del pastor Morales tenía una relación con tu ex mujer que legalmente era tu mujer digamos y después ya queda embarazado cuando te llama el pastor ¿cómo te llaman? ¿qué te proponen? ¿cómo es esa situación en particular? porque ahí parte la pesadilla para ti me imagino claro bueno es por eso que en la nota anterior yo les dije que el tema de de Marco Morales la renuncia era un chiste porque cuando me llamaron yo fui a casa de ellos él se pone a llorar y me dice oh y que me van a destruir todos mis enemigos con esto que está pasando y se tapa la cara y me dice yo voy a renunciar al pastorado este ese 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 argumento lo ocupa generalmente para manipular la conciencia de la persona y decir no pero pastor ¿cómo va a renunciar usted? ¿cómo va a renunciar usted a un hombre de Dios que usted guía a la iglesia? no puede renunciar por algo así entonces él me dice todo esto se pone a llorar para como le digo manipularme yo en el momento dije no no renuncie me fui de la casa de él fui pensando todas las cosas y y así fue todo esto Sergio sí es que hay un tema que tiene que ver con la dirección pastoral porque uno podría comparar este escenario con una estafa comercial por ejemplo con algún tipo de otra transacción fraudulenta o el abuso en diferentes casos pero cuando se trata del plano espiritual y lo hemos visto tanto en la iglesia evangélica como en la iglesia católica quiero hacer el punto ahí hay efectivamente una sanción mayor porque hay una vulnerabilidad de conciencia o sea cuando uno asiste a un culto cuando uno compromete el espíritu de alguna u otra manera yo no tengo religión soy agnóstico pero pero si he leído mucho respecto al tema hay un compromiso de conciencia respecto a ese guía espiritual ¿no? y hay un vínculo de confianza que va mucho más allá de la confianza habitual que uno puede tener en la vida en otros planos por eso que ese tipo de engaño es mucho más censurable y por eso es mucho más duro con este tipo de instituciones ¿no? y yo creo que Sergio debe estar de acuerdo conmigo es decir la coacción y el control de conciencia es parte digamos de los delitos que esconden los líderes espirituales en diferentes religiones el caso del pastor Morales sí o sea el control de conciencia hay muchos líderes que lo ocupan porque ellos se encargan de que igual dentro de todo uno les tome cariño les tome cariño ellos después toman eso y dicen no pero es que yo soy tu pastor pero Sergio ¿cómo te plantea la situación? ¿por qué te plantea la situación? ya estás ahí él llora te dice que va a renunciar después te pide ayuda ¿en qué sentido te pide ayuda? ¿que te hagas cargo del niño económicamente también? ¿ilegalmente? ¿y cuál es el argumento para pedirte algo así a ti? ¿qué es lo que te dice? el argumento fue netamente que que sus enemigos que porque esta persona se ha encargado de hacerse una cartera gigante de enemigos era que netamente que lo iban a destruir que lo iban a destruir y que por favor lo ayudara que lo ayudara y él quería que pasara todo todo por como que yo lo había en el fondo él lo que te pidiera ayuda ¿pero sabes qué Julio? no amenaza él te pedía ayuda y te pedía que reconocieras al menor y que te hicieras cargo del menor Sergio una de las razones importantes que me nace pensar en este rato debe ser económica la no renuncia me gustaría para que el público entendiera respondieras tú si un pastor tiene un sueldo fijo o depende de la cantidad del diezmo el que se reparte porque lo escuchamos decir que él era dueño del cincuenta y luego del cuarenta por ciento entonces tenemos dudas primero si recibe un sueldo y si este sueldo evidentemente es variante porque esto hace pensar que si no hubiese mucho Feligres él sería un tipo que gana muy poco ¿no? Sí o sea yo creo que toda esta situación de siempre estar manteniendo su imagen es por un tema económico y de poder a él le gusta que lo que lo adulen que lo adulen que estén pendientes de él y aparte el dinero ¿a quién no le gusta tener dinero? ¿es fijo el sueldo? no él no tiene un sueldo fijo a ver mire yo como le digo estaba muy cercano a la a la a la tesorera a la tesorería de la iglesia entonces sé cuánto se mueve más menos en dinero la iglesia en ese tiempo cuando se estaba pagando la radio que se estaba comprando se movía casi con 17 millones mensuales ahora lo que lo que entra en diezmos no se contabiliza en las ofrendas no se contabiliza el diezmo queda ahí en el aire cuando Walter Walter que está al lado me gustaría hacer una pregunta a ver si nos puede aclarar usted que es vocero digamos y conoce me imagino la dinámica financiera de este tipo de iglesia ¿cuánto dinero entra? ¿en qué se utiliza? ¿eses dineros tributan o no tributan bajo control de quién están? ¿hay una figura que es un tesorero? ¿está el pastor? a ver si nos puede explicar un poquito el esquema financiero para que lo entendamos aquí en el panel y la gente también en la casa bueno mira antes me gustaría aclarar un punto que tú mencionaste y que te quería puntualizar respecto de de cómo se lavaba el cerebro y se cautivaban las conciencias dentro del plano de la religión bueno yo yo no voy a desconocer eso existen esos esos hechos esos acontecimientos aislados sí dentro del mundo de la religión también pero esto es un síntoma de lo que está pasando en la sociedad te recuerdo que también salieron más de un millón de personas a marchar a las calles a Plaza Italia porque también se sintieron vulnerados y no solamente yo creo que somos seres integrales a mí no me gusta caer en estas visiones lo material y lo espiritual somos seres egoístas integrales y por lo tanto duele duele cuando las empresas se coluden duele cuando vemos ancianos que no tienen que comer duele cuando tenemos gente haciendo filas haciendo filas en los centros médicos junto con eso junto con eso también paso a responder junto con eso paso a responder tu pregunta va a depender el sistema de la dinámica de la administración de los diezmos los dineros y las ofrendas en la iglesia va a depender del tipo de denominación la iglesia evangélica es una iglesia que se estructura de manera horizontal no vertical como la iglesia católica una u otra iglesia nosotros no tenemos un papa una jerarquía un obispo por así decirlo en términos generales entonces se van a ir aplicando distintos criterios para administrar los dineros una es la visión que lamentablemente dio a conocer el pastor marco murales que yo no estoy de acuerdo y mucho menos el concilio que represento el concilio nacional de iglesia evangélica y protestante por lo general nosotros los protestantes y evangélicos tenemos una tradición histórica ética nosotros nacimos desde la reforma y precisamente por un problema de lucas muchas veces la reforma protestante nació por distintas razones pero una de ellas era el mal uso de los dineros te recuerdo la venta de indulgencias la mala práctica de la simonía el abuso de las ovejas y sale martín lutero calvino y compañía efectivamente para transparentar y establecer procedimientos éticos podemos describir la logística de la plata por favor de la iglesia cuánta plata entra cómo se distribuye en qué se utiliza voy a hacer bien precisas las preguntas sí pero tú me estás preguntando por 4200 denominaciones no sé cuánta plata entra no hay claridad no hay auditoría respecto de cuánta plata maneja cada una de las iglesias o sea cada iglesia tiene su propia administración y reporta impuestos internos y al ministerio de justicia tal cual lo establece la ley incluso aquellas que no tienen personería jurídica de derecho público según la ley 19.638 y se rigen obviamente a través de corporaciones de derecho privado entonces tú me estás preguntando que te dé un dato respecto de 4200 denominaciones yo te puedo hablar de mi denominación donde los ingresos y los recursos son administrados por un cuerpo de diáconos y un cuerpo de ancianos de los cuales yo no recibo información de los dineros porque para nosotros los ministros presbiterianos es poco ético que nosotros sepamos cuánto dinero maneja la iglesia quién diezma y quién no diezma ¿por qué sería poco ético? ¿perdón? ¿por qué sería poco ético que efectivamente existiera un sistema de auditoría general de las platas de la iglesia? no, no, no no me entendiste yo como ministro a ver, si me explica yo como ministro yo como pastor no es bueno que tenga acceso y uso de los dineros de la iglesia uso no pero acceso ¿por qué sería poco ético? el acceso a los dineros porque siempre es una tentación además que el ministro ah, siempre es una tentación por cierto el pastor su misión no es administrar dineros en la iglesia su misión es predicar la palabra enseñar la teología pero en el caso del pastor Morales se administraba perdón pero cuando estuvo aquí el pastor Morales según la entrevista que hemos revisado efectivamente administraba platas en la iglesia y distribuía porcentajes entre los feligreses entre las ayudas y para su propio bolsillo esa es la razón que yo te estoy explicando que es poco ético no es una práctica aceptada dentro del mundo protestante en general te recuerdo que nosotros como protestantes venimos efectivamente por ejemplo Max Weber en su libro ética protestante y espíritu del capitalismo reconoce acerca de la prohíba la transparencia del protestantismo y cuando hablamos de Marcos Morales estamos hablando de excepciones de casos particulares y que efectivamente este caso también es un síntoma de lo que sucede en Chile en todo orden de cosas esperamos un momentito vamos a seguir hablando contigo también con Sergio son las 9.56 vamos a hacer un pequeño alto volvemos de inmediato Sergio estamos tratando de bueno hemos tenido esta conversación varias veces digamos en los últimos años cómo se distribuyen los dineros dentro de cada iglesia Walter usted ha entendido que hay una ley ¿no? hay una ley que a ustedes les permite que se manejen de esta forma ¿no? sí por cierto obviamente las iglesias no son organizaciones que buscan fines de lucro son iglesias sin fines de lucro por lo tanto no están obligadas a tributar ni a pagar impuestos y por cierto eso es un beneficio que les reconoce el Estado de Chile a las congregaciones y obviamente eso ayuda mucho al aporte porque efectivamente las iglesias en su gran mayoría salvo excepciones como aclaraba hace unos minutos atrás tienen una labor bastante no solamente espiritual predicación solamente o enseñanza sino que también hay una labor social centro abierto hogares de menores apoyando a alcohólicos regenerando transformando vida drogadictos en las poblaciones en las cárceles etcétera cosas que obviamente no es novedad para el pueblo chileno Walter cuando vino el pastor para acá él decía incluso no es por defenderlo pero para poner el punto de él también que dijo acá en el programa que era que parte del dinero que le correspondía él también sacaba plata de su bolsillo para pagar ciertas cosas para la iglesia o para ciertas cosas que justamente los feligreses necesitaban ahora yo quiero preguntarle a Sergio que usted tuvo este problema con el pastor ¿qué opinan los feligreses del pastor Morales? ¿están de acuerdo con su renuncia? ellos ¿qué opinan también de esta situación que usted vivió con su ex mujer y el problema también con el hijo del pastor? no principalmente los que están más ciegos porque no hay otra manera de decirlo siempre lo van a apoyar y de hecho esta última estrategia donde dijo que iba a renunciar le resultó muy bien porque él busca eso que estén ahí al lado de él después de que yo denuncié entre comillas a Marcos Morales los ataques las amenazas han llovido sobre mi persona han amenazado a mi hijo hace un par de años lo amenazaron y no ha sido algo más o menos tormentoso difícil de llevar ¿usted ha recibido amenazas del pastor también o de gente que está alrededor del pastor? es de gente que está alrededor de él gente cercana son núcleos duros ¿qué le dicen a usted Sergio? no la amenaza más fuerte que recibí me dijeron que mejor que no me vieran en la calle porque no importaba si andaba con mi hijo que me iban a agarrar igual ¿pero te consta que viene del pastor Morales y no puede ser otra persona? claro de hecho hice la denuncia en fiscalía porque yo conozco a la persona que me envió y mandé la foto y sé que son íntimos amigos de Martín Morales yo quisiera decir lo siguiente yo creo que el tema de fondo aquí hoy día estamos viendo un caso particular del pastor Morales en la iglesia evangélica hemos visto hace días atrás del obispo Durán en la catedral de J.B. pero donde hay poder donde hay dinero dinero que además se puede recaudar discrecionalmente porque efectivamente hay un paraguas legal que lo ampara y sin duda don Walter con todos estos casos que hemos visto y que han conmovido la opinión pública la ley va a tener que cambiar y va a tener que cambiar en el sentido de que van a tener que tributar y van a tener que ver auditorías externas que controlen todos los ingresos y egresos que tiene la iglesia porque al final los pastores que hacen bien su trabajo que son muchos obviamente están viendo ensuciada la imagen de las iglesias cristianas debido a estos casos que además tienen una connotación pública muy fuerte pero quiero agregar lo siguiente cuando hay poder hay dinero y hay ego esto no solamente afecta la fe también pasa en la política o sea la política también tuvo que legislarse recuerden el tema de las donaciones a las campañas de las empresas porque ¿qué pasaría? y yo le quiero con esto preguntar a don Walter y yo creo que si él realmente tiene clarísima la película ¿qué pasaría si al día de mañana un narcotraficante entrega un diezmo para lavar dinero? es obvio el daño que eso después si se sabe hace a la iglesia evangélica por lo tanto nosotros estamos convencidos de alguna forma que debiera ser las propias iglesias las que tomaran la batuta digamos en pedir un cambio legal porque al final se están haciendo un daño muy grande porque en nombre de Dios alguna gente se está quedando con los diezmos está de alguna forma usando la fe para engañar a otras personas y eso es algo muy complejo entonces don Walter usted estaría de acuerdo con un cambio legal que haya auditoría que haya fiscalización que la ley haga que paguen impuestos y sea todo tributable no no ¿por qué? le explico su visión es una visión un poco estatizante nosotros los protestantes tenemos un concepto más liberal de los cuerpos intermedios creemos en un estado pequeño un estado con límite y así como usted efectivamente me habló de excepciones usted dijo el fondo del asunto es que aquí tenemos excepciones de casos particulares y me mencionó al pastor Morales o al obispo Durán y podría mencionarle siete u ocho casos más conocidos a lo largo de estas cuatro mil doscientas denominaciones más mil que se están sustanciando en el ministerio de justicia entonces le devuelvo la pregunta ¿por qué vamos a sacar un nuevo proyecto de ley? ¿por qué vamos a sacar más reglamentaciones? más permisería por así decirlo al estilo Giovanni Sartori gran cientista político y porque tenemos que entrar a controlar más organizaciones y ese es el problema cuando creemos que el estado tiene que entrar a intervenirlo todo le quiero recordar humildemente que para ya existen obviamente un código penal existe fiscalía existen los tribunales de garantía y que efectivamente cuando nosotros nos encontramos con estas excepciones de personajes que van más allá de sus funciones que dejan de cumplir su rol de pastor que cumpla su tarea y su misión tanto fiscalía como el ministerio de justicia y los tribunales se encarguen de resolver nosotros no creemos que hay que crear más y más organismos acerca de un estado crear más instituciones porque efectivamente podríamos entrar en visiones casi orwellianas donde todo se tiene que controlar es solamente que no es crear una nueva institución es que la institucionalidad sea para todos igual porque las iglesias están exentas de la fiscalización entonces la ley no está funcionando para las iglesias evangélicas igual que para el resto de las comunidades por cierto bueno le digo cuál es el argumento de fondo que tiene que estar fiscalizadas las iglesias porque si usted me pone ese ejemplo como ya lo han reconocido algunos panelistas de ahí efectivamente esta crisis este problema de transparencia de falta de probidad no solamente está en la iglesia está en los gremios está en los colegios de profesores de profesionales está en los sindicatos está en las empresas entonces si yo prolongo el argumento que usted me plantea querida Lili entonces tendríamos que ser consecuentes y justo y tratar de fiscalizar todo y efectivamente en qué caeríamos nosotros por lo tanto es un riesgo incluso la solución el remedio sería mejor que la enfermedad por lo tanto mi argumento es que no pero si yo prefiero fortalecer el ministerio de justicia prefiero fortalecer fiscalía y a ellos darles instructivos para que efectivamente por vía administrativa o de poder judicial puedan resolver estos problemas y con celeridad máxima o si no vamos a quedar enchampados en una burocracia en una judicialización que en el fondo no va a resolver el problema soy creo en la libertad creo que las instituciones el estado no debe controlarla salvo que a posteriori se demuestre que han faltado a la ley el ordenamiento jurídico vigente chileno perdón Valder usted está equivocado usted ignora algunas cosas los gremios los colegios de profesores tienen una contabilidad por ley que tiene trazabilidad del dinero en el caso de un pastor evangélico como nos pasó con el pastor Morales acá que se lo pregunté él se encerraba en una pieza y contaba la plata y nadie la fiscalizaba ahí no hay ni trazabilidad ni siquiera hay una contabilidad fidedigna es lo que él diga eso es el punto cuando usted mete en el mismo saco a la iglesia con otras instituciones se está equivocando porque eso no es así los colegios de profesores los gremios las empresas tienen contabilidades contabilidades verificables por una fiscalía no como en el caso de la iglesia evangélica donde cada uno cuenta la plata donde quiera como quiera y cuando quiere a ver de nuevo te digo existe esa práctica en iglesias serias hay iglesias serias como la presbiteriana la anglicana la luterana la bautista y un sinnúmero de iglesias pentecostales que no han dado este tipo de problema y nuevamente cuando usted me plantea de estos casos estamos hablando de casos excepcionales y generalmente en Chile nosotros recibimos un poco menos que caemos en paranoia y rasgamos vestiduras cuando nos encontramos en estos casos nuevamente estamos por eso estamos hablando de casos excepcionales estamos hablando de casos excepcionales la mayoría de las iglesias y de los pastores evangélicos en Chile son personas probas son personas transparentes ahora bien ya hay una legislación ya hay una legislación y muchas veces las iglesias se sujetan a corporaciones de derecho privado que el código civil lo establece o la ley de culto la ley 19.638 y pienso que es peligroso entrar obviamente a controlar a manipular porque también puede darse para el otro lado así como me hablaba la señora Lili Pérez respecto de donaciones de narcotraficantes también nosotros vemos que cuando a veces el Estado mete las manos también hay relaciones enfermas de poder relaciones insanas que tampoco son buenas que se cae también en la corrupción de algunas iglesias por parte del poder del Estado vamos a seguir hablando con Sergio también un poquito Sergio bueno como fue para ti toda esta experiencia porque tú te echaron de la iglesia perdiste a tu mujer te encontraste conviviendo con después con porque tu mujer contigo tienen un hijo además no no podrías romper ese ese vínculo para siempre entonces como cambió tu vida toda esta situación no o sea mi vida yo la continué con normalidad la verdad no no soy bueno para quedarme entrampado en una situación lo que sí ha sido difícil es que toda esta situación como le digo la amenaza han sido tres años donde he recibido mensajes insultos me atacan desde cuentas falsas diciéndome no hablís mal del pastor Morales cosas así eso es más que nada lo difícil Sergio tú nos relatabas para la gente que se viene integrando de un episodio que el pastor te cita a su oficina cuando su hijo comienza a tener esta relación con tu ex mujer y además tu ex mujer queda embarazada tú le comentas a tu ex mujer de esta reunión que tuviste con el pastor y si es así qué opinión tuvo ella con respecto a eso no si ya sabes ella estaba completamente en contra de Marcos Morales con lo que pasó o sea al fin y al cabo ella es una persona adulta el hijo de Marcos Morales también es una persona adulta deberían haberlo resolvido de otra manera y nunca conversaste tú con el hijo del pastor para saber por qué no se quería hacer cargo sí sí conversé con él ¿y qué pasó ahí? la verdad no se llevó a nada yo le dije que se restaurara a él porque dentro de todo había cometido una falta había cometido una falta y le dije restárate no seguí con el tema la verdad con él Sergio a mí hay una cosa que me llama la atención porque de alguna forma por la conversación que hemos ido viendo hilando acá contigo lo que gatilla en realidad tu conflicto es la parte personal porque tú estabas viendo durante nueve años estuviste viendo situaciones anómalas malos tratos etcétera etcétera hago algo antes o no fue así en tu caso claro mire es que las malas prácticas que tenía este personaje no fueron no al menos yo no las vi durante los nueve años si uno a veces se termina mal acostumbrando a recibir ciertas palabras que uno ya después lo toma como chiste por ejemplo que dijera cosas de la gente de sonido desde el púlpito lo que contaba hace un rato claro se termina mal acostumbrando pero ya cuando vi realmente malas prácticas que incurrían en lo moral y aparte el tema económico ahí si fue que fue cuando te afectó a ti directamente claro eso fue el gatillo final en realidad porque ya si me estaba aburriendo de ver que estaba peleando peleaba con medio mundo como le digo es que otras malas prácticas observaste Sergio no principalmente fueron las prácticas del dinero y otros temas morales que en realidad como cuáles cuando tú dices temas morales Sergio te refieres al trato hacia las mujeres correcto cuéntanos un poco de eso cuéntanos un poco cómo era el trato con las mujeres o cómo se refería a las mujeres bueno de partida en esa iglesia una mujer no puede pasarse un pincel sobre la cara con maquillaje porque se va al infierno no puede usar un pantalón no puede usar cierta cierta ropa si muestra un hombro las sacan de todo de todo tipo de cargos de la iglesia y aparte ya sacarlas de la iglesia como las tratas que la ramera que esto que esto ya y ¿pero hay mujeres que trabajan en la iglesia? si hacen labor social incluso por ejemplo si hay una persona una hermana que sea la persona que barre la iglesia como les digo le quitan hasta eso de que puede ir a barrer la iglesia si rompe estos cánones establecidos por él espérate y esto se hace me imagino de muy mala manera tú me decías que las han insultado que las pueden llegar a tratar de rameras eso se hace delante del resto de la gente y tú vas a decir que nadie dice nada no ha sido una sola vez que lo ha hecho pero principalmente si lo hace en forma escondida con gente más íntima de él donde la gente no le va a decir nada y en ese sentido Sergio la gente respeta ese tipo de trato al interior de la iglesia lo acepta lo acepta lo avala a ver no sé no estoy en el pero se comenta claro no estoy en el pensamiento de toda la gente yo personalmente no me gustaba el trato que tenía hacia las personas porque al fin y al cabo uno como evangélico lo principal es buscar que una persona que no cree venga al evangelio entonces el problema de tratar a la gente así es todo lo contrario Sergio ¿todas mujeres sigues yendo a esas congregaciones? no no ¿qué opinión tenía ella lo último Carlito ¿qué opinión tiene ella con respecto a las amenazas que te hacían a ti y a tu familia? que no ella en el momento también se molestó de todo lo que pasó sobre todo cuando amenazaron a nuestro hijo ¿y encaró al pastor? ¿encaró al pastor al hijo? no porque yo creo personalmente esto ya es una conjetura no voy a hacer una acusación pero yo creo que se hubiese ido capaz que lo hubiesen pegado para entender Sergio ¿cuánto dura el cargo de pastor? ¿es vitalicio? sí sobre todo en este tipo de iglesias donde las jerarquías son de tipo piramidal ¿y quiénes lo pueden cuestionar y remover en algún momento? no y ahí es donde está el problema nadie lo puede cuestionar de hecho porque yo lo cuestioné fui expulsado de la iglesia por lo tanto depende de él como lo ha hecho renunciar o quedarse y claramente dada la situación económica que ellos viven que es privilegiada es difícil retirarse para llamar la atención Sergio que tú mencionas lo de las jerarquías piramidales cuando Walter hace un rato mencionó que la iglesia evangélica se estructuraba de manera horizontal es que eso no es en toda la iglesia dentro de la iglesia es piramidal claro pero es que llama la atención porque hay un tema de poder ahí también súper potente que se ve a raíz de lo que tú estás mostrando o sea evidentemente por ejemplo y como bien preguntaba Lili hay un menoscado hacia las mujeres un desprecio de la mujer muy sorprendente o sea que en evidencia digamos sí no pero como aquí el pastor Walter aclaró esto es un tema que se da en ciertas iglesias porque conozco iglesias también que se manejan muy bien y la jerarquía son horizontales o sea si un pastor comete una falta se le disciplina y el pastor que está al lado le dice tú estás mal y esto no corresponde Sergio te queremos agradecer el testimonio no es fácil hablar de esto ni menos lo que te te puedo tu vida personal digamos sacarlo afuera pero es una forma que sirve para graficar lo que se se ha vivido en el último tiempo en esa iglesia y también lo que te pasó a ti en forma particular Walter muchas gracias por mostrarnos tu punto de vista gracias por por estar acá en el programa bueno vamos a cambiar gracias